...hasta aquí para esta rueda de prensa en la que vamos a dar cuenta de los asuntos que hemos tratado en la Junta de Gobierno Local de esta mañana. Comenzamos con el repaso, con el tema con el que hemos abierto, que es el proceso por el cual vamos a recibir como nuevos funcionarios de carrera dentro de ese proceso extraordinario de estabilización y consolidación de empleo que está llevando a cabo el Ayuntamiento. La Junta de Gobierno ha aprobado hoy el operamiento como funcionarios de carrera, como os decía, para cuatro plazas de trabajadores sociales, todas ellas adscritas al área de servicios sociales e igualdad. Todos han superado ese proceso de acceso mediante el concurso de méritos y el concurso de oposición también. Y en diez días, concretamente creo que va a ser el día 1 de abril, tomarán posesión de su plazo. Son trabajadores que ya venían trabajando en el Ayuntamiento desde hace ya muchos años, concretamente uno de ellos 23 años, el otro 14, 10 y 9 años. Esas son las antigüedades que tenían esos trabajadores y que ahora, con este esfuerzo que se está haciendo del Ayuntamiento, de lo que se trata de dar estabilidad a los trabajadores y en la conformación de la plantilla del Ayuntamiento. Dentro del área de urbanismo y patrimonio, la Junta de Gobierno ha autorizado hoy la cesión del Centro Cultural San José al Consulado General de la República Dominicana de Madrid, los días 19 de mayo y, si fuera necesario, también el 30 de junio, en caso de que fuera necesaria una segunda vuelta para que se puedan celebrar, como se pueden imaginar ustedes, desde las elecciones que van a llevar este país. En este momento, la población residente, procedente de la República Dominicana que hay en Segovia residiendo, son 202 personas. 202 personas, pero, atención, incluyen los menores, porque no tengo el dato discriminando a los menores. Son en total 105 mujeres y 97 hombres. En este sentido, el Consulado tendrá que abonar los gastos de la jornada laboral del personal municipal que tiene que encargarse de abrir, cerrar y atender el centro cívico y de informar al público ese día de cuando entre y acceda a los espacios para decirles dónde tienen que abonar el consulado. La cantidad que tendrá que abonar el consulado es de 722,57 euros por día que usarán el centro cívico. Por otro lado, se ha estimado parcialmente por concurrencia de responsabilidades del Ayuntamiento de Segovia y de la perjudicada, la reclamación interpuesta por el fallecimiento de un animal, en concreto de un perro, se acordaron ustedes de aquel suceso de noviembre de 2021, por el mal estado de una farola en la avenida de la Constitución. Un hecho que, seguro que, como digo, ustedes recordarán y que generó un gran malestar y una preocupación en los vecinos de la zona, sobre todo a nivel de seguridad. Pues bien, la propietaria de este animal reclamaba una indemnización por valor de 7.713 euros. El Consejo Consultivo rebajó la cantidad a 3.178 euros, 3.000 por el animal y 178,29 por lo que eran los gastos de gestión y entendiendo que la duenda y el Ayuntamiento comparten responsabilidad, hay una concurrencia de culpa, por lo que se ha hecho después de esa petición de 7.713 euros y después de que el Ayuntamiento no resolvió en plazo, lo que ha hecho este Ayuntamiento, este equipo de gobierno actualmente, es reconocer la corresponsabilidad en este acto y por eso hemos pagado la mitad, 1.589,15 euros y ahora esta decisión la tiene que revisar el juez para saber si es conforme y se ajusta a la decisión. En cuanto a licencias, la Junta de Gobierno ha dado el Vestoguelo a licencia de obras para la instalación de una piscina en una vivienda unifamilada en Zaguardamala. Se ha aprobado también la concesión de la licencia urbanística para instalar un ascensor en un edificio en la medida de la Constitución, concretamente en el número 22 y también se ha concedido licencia urbanística como proyecto básico en la que presentar el proyecto de ejecución en el plazo que se está determinado a la empresa Ergasa, Sociedad Anónima, para organizar un edificio para 8 apartamentos turísticos y garajes en la plaza de San Justo número 2. En el área de Cultura, la Junta de Gobierno ha autorizado el uso de la sala expresa en la cárcel, centro de creación para la Asociación Cultural Foro por la Memoria de Segovia para la realización del 23 de marzo de un acto con motivo del 75 aniversario de la huelga de hambre de las mujeres presas en la prisión central de mujeres de Segovia. También ha autorizado la Junta de Gobierno el uso de la sala catedral en la cárcel, centro de creación para la Asociación Cultural Proyecto TMC para el día 16 de marzo y la sala expresa para el día 18 para ensayar un concierto benéfico que van a ofrecer en la sala Caja Segovia, concretamente a favor de la Asociación Española Contraldante. Además, la Junta de Gobierno ha dado el visto bueno al convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Segovia, el Atenea de Madrid y la Fundación María Zambrano de Vélez Málaga. Este convenio se firma para homenajear a la pensadora y filósofa María Zambrano de manera que se ponga en valor su contribución al mundo de las letras aprovechando el quinto aniversario de su nacimiento. Mediante este convenio, el Ayuntamiento de Segovia, ciudad que, como saben ustedes, la que vivió durante su infancia María Zambrano y parte de su adolescencia, y también la fundación que lleva su nombre, la Fundación María Zambrano de Vélez Málaga, ciudad en la que nació, financiamos, a partes iguales, 1.500 euros cada uno, un retrato, obra del artista segoviano Luis Moro, al que se le ha hecho el encargo, para que se incluya en la Galería de Aventratos del Ateneo de Madrid. El importe de la obra, como le decimos, son 3.000 euros que se han compartido. Para que sepan ustedes a qué responde esta acción, seguramente saben que en los últimos años el Ateneo de Madrid está desarrollando una campaña que denomina Las mujeres en su sitio. Y con esta acción lo que quieren es incorporar los retratos de socias ateneístas ilustres en la Galería de Retratos que tienen allí montada. Por otro lado, se ha aceptado, por parte de la Junta de Gobierno Local, la renuncia que ha presentado la Asociación Amigos de la Casa de la Moneda de Segovia a la subvención para la realización de visitas guiadas en el entorno de la Casa de la Moneda sobre la historia industrial del real ingenio de la moneda en Segovia. En concreto, se les había concedido una cantidad de 881,35 euros que ahora tienen que devolver porque no han llevado a cabo la actividad durante el pasado año. Se ha dado también autorización de la sala Julio Michel o de la Fundación Caja Rural de Segovia para la clausura, el acto que servirá de clausura del Congreso de Empresas y Finanzas y la conferencia que llevará a cabo, que dará Pilar Jericó el día 10 de abril desde las 18 horas hasta las 20.30, desde las 6 hasta las 8.30 de la tarde. Dentro del área de hacienda, la Junta de Gobierno ha aprobado también la modificación de los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas para la contratación del seguro de responsabilidad civil general del Ayuntamiento que se tramitará mediante un procedimiento abierto. Saben ustedes que se sacó la licitación hace unos meses y quedó desierto y lo que se ha hecho ahora ha sido modificar las condiciones del contrato de manera que ahora se ha establecido un contrato que tendrá una licencia de dos años con un valor estimado de una prima de 200.000 euros, 100.000 por año y la cantidad que se ha fijado como franquicia asciende a 1.000 euros. Saben ustedes que el Ayuntamiento de Segovia tiene una alta siniestrabilidad, es decir, nos vemos obligados a hacer frente a varias demandas por parte de ciudadanos y lo que pretendemos hacer es cubrir la situación que tenemos de acuerdo, evidentemente, a las condiciones que las empresas ya te van marcando. Es decir, si quedó desierto en la licitación anterior era porque las condiciones que se sacaron no eran aceptadas por las empresas aseguradoras. También se ha aprobado la contratación del servicio de mantenimiento y reparación de la flota de vehículos de la policía local, coches, furgonetas y motos y también del equipo de señalización. Esto era algo que cuando hemos llegado nos hemos encontrado que no estaba hecho y nos parecía que no podíamos seguir atendiendo facturas sueltas de un cambio de aceite, de un cambio de una rueda, de un cambio de pastilla de frenos de forma indiscriminada y que esto debía estar bajo un contrato. Además, hay instancias del nuevo interventor que nos había dicho que se estaban haciendo las cosas mal y que había que hacer de esta forma este servicio. Un total de 74.380,17 euros, más el IVA, que si lo suman el IVA correspondiente son 90.000 euros justamente, la duración inicial del contrato que es de un año y la prórroga de hasta otros dos más. Es decir, que esos 90.000 euros IVA incluido suponen 30.000 euros por año para tener los vehículos en pleno funcionamiento y pleno rendimiento sin tener que andar buscando partidas presupuestarias para arreglar los vehículos. El contrato, como entenderán, se divide en dos lotes. Por un lado están los servicios de mantenimiento y reparación de los turismos y furgonetas que estará dotado con 20.000 euros y por el otro los servicios de mantenimiento y reparación de motocicletas que tendrá una cuantía, una dotación de 10.000 euros. 20.000 euros más 10.000 euros, total 30.000 euros al año que por tres años de duración total son esos 90.000 euros de los que les hemos soldado. Por último, la Junta de Rubio Local ha dado el visto bueno también a facturas por un importe de 1.543.336 euros entre las que se incluye los pagos que por contrato estaban establecidos para el mes de febrero. Concretamente, el pago AFCC por la recogida de residuos con un importe de 208.442 euros por la limpieza diaria por un importe de 347.715 euros y también los pagos, insisto, también correspondientes a los contratos del mes de febrero, concretamente el servicio de ayuda a domicilio por 27.670 euros. El pago por el transporte público de este mes aburado a Avanza por un importe de 235.964 euros. Así como Avanza también se le han pagado los 20.860 euros correspondientes al refuerzo que ya anunciamos de la línea 4 y los 16.388 euros correspondientes, en este caso, a la mensualidad de la Escuela Municipal de Música y Danza. Hasta aquí los temas que hemos tratado en la Junta de Gobierno y sí que quiero hacer algún comentario sobre algunos temas.